Dentro del marco de los festejos del Día del Bibliotecario y del 156 aniversario de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, fundada en 1861, la doctora e historiadora Angélica Peregrina impartió la conferencia Mariano Tero. Jalicien se ilustra destacado en la política por defender las ideas liberales, la democracia, el desarrollo histórico y la supremacía de la Constitución. Un humanista que nació hace 200 años, al que describió como adelantado a su época y agregó. En su vida destaca claramente las siguientes fases, formación intelectual, administramiento político, contribución al cuadro jurídico institucional y acción ejecutiva, y coincidiendo con ellas la elaboración de una concepción histórico-política de la sociedad mexicana. La figura de Mariano Tero es pieza fundamental para entender el México del siglo XIX, quien dejó un legado bibliográfico que incluye estudios de corte histórico como Guadalajara, que escribió en mayo de 1842. Apuntes para la biografía de don Francisco Javier Gamboa, jurista mexicano. Una biografía y un examen de la educación en la época colonial. Las notas necrológicas de Pedro Tamés, tercer gobernador constitucional de Jalisco. Recuerdos de un día en el Puente de Calderón que describe con detalle la batalla en la que Miguel Hidalgo fue derrotado y la noticia biográfica del señor alcalde obispo de Guadalajara, además de participar activamente en el periodismo. En homenaje al jurista y amante de las letras Mariano Tero en el bicentenario de su nacimiento, la biblioteca Juan José Arreola realizará diversas actividades, señaló su director, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. La biblioteca cuenta con documentación original de Mariano Otero y por supuesto este año haremos una exposición sobre Mariano Otero y la trabajaremos también con los archivos y biblioteca del Congreso del Estado para en este año celebrar y recordar a Mariano Otero.